Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. Hoy vamos a hacer un trabajo práctico. Vamos a hacer el dibujo de este ojo con la técnica del sombreado. Como usted puede apreciar, es un ojo que tiene volumen, es un ojo que se ve bastante realista. Y eso lo logramos gracias a la técnica del sombreado. Como siempre, ocupamos los materiales que son nuestro cuaderno de dibujo y nuestro lápiz grafito 8B. Adicional, vamos a ocupar también el lápiz grafito HB, que es el lápiz común y corriente que utilizamos para escribir. Muy bien, comenzamos. Como ves, vamos a colocar nuestra hoja de papel o nuestro cuaderno de dibujo de forma horizontal. Vamos a iniciar dibujando dos círculos, uno grande y uno pequeño. El pequeño en medio del grande. Esto sería lo que es el iris y la pupila de nuestro ojo. Posteriormente vamos a dibujar entre ellos un círculo pequeño que simula lo que es el brillo del ojo. Posteriormente encima de ese círculo empezamos a dibujar la forma del ojo. Si usted puede hacer el dibujo de una hoja, la hoja de un árbol, perfectamente usted puede dibujar esta forma del ojo. Dibujamos el párpado y la ceja. Como ven, son líneas muy básicas que si usted comete un error, perfectamente usted puede corregirla. Borra y corrige. Ahora vamos a definir los detalles de la pupila. Simplemente presionamos el lápiz lo más fuerte posible para obtener un tono oscuro. El tono más oscuro que podamos. Aquí no nos vamos a preocupar por el difuminado, simplemente que quede un tono oscuro plano. Y como usted puede apreciar, no vamos a tocar ese círculo que está entre el iris y la pupila. Posteriormente remarcamos lo que es el iris. El iris es la parte donde está el color del ojo. Y vamos a hacer algunas líneas. Estas líneas son los nervios que hacen que el iris se contraiga o se dilate. La función de la pupila es proteger nuestra vista. Cuando hay demasiada luz, la pupila se contrae. Y cuando hay poca luz, la pupila se dilata. Muy bien, ahora vamos a comenzar a aplicar sombra alrededor del iris. Vamos a procurar aplicar una especie de tono gris. Nos vamos a ir a un gris. Vean cómo aplicamos el grafito alrededor, siguiendo lo que es la circunferencia del iris. Esto, por favor, hágalo despacio, con calma. Nadie le está sacando carrera. Este es un proceso que hay que hacerlo con calma y paciencia. Como ven, aquí obtenemos unos tonos grises. No tocamos el círculo blanco, que es el brillo del ojo. Vean, obtenemos un tono gris plano. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar un poco más de sombra en la parte del párpado. El párpado crea sombra en el iris. Vean, aquí aplicamos una sombra. Vamos a tratar de difuminar esa sombra. Vean, de un tono oscuro a un tono un poco más claro, que no quede muy marcado. Vamos a tratar de crear una especie de difuminado, de un tono oscuro a un tono claro. Muy bien. Vamos a aplicar un poco de difuminado en el borde. Vean, aplicamos un poquito más de sombra para crear más volumen en el iris. Remarcamos esas líneas, lo que serían los nervios que conectan la pupila con el iris. Como pueden apreciar, ya el iris tiene un toque más de volumen. Ahora por aquí vamos a dibujar en la esquinita lo que es el conducto lagrimal. Y alrededor lo que es el blanco del ojo. Vamos a crear un poco de sombra. Ahora, observen que simplemente aplicamos un poco de sombra en el borde del párpado y con un poquito de papel higiénico vamos a difuminar este grafito que aplicamos aquí para crear volumen. Vean, así creamos esta sombra en el borde del párpado. Lo mismo hacemos en la parte inferior del ojo. No presionen mucho el lápiz, simplemente un tono gris, apenas rozando el papel. No presionen demasiado. Una vez aplicado, procedemos a difuminar con el papel. Y observen cómo el ojo, en la parte blanca del ojo, crea volumen, se crean sombras. Muy bien. Repetimos este proceso en el conducto lagrimal, es decir, donde nos salen las lágrimas, ese puntito rojo que tenemos en las esquinitas. Aplicamos algo de sombra alrededor y dejamos el centro en blanco. Remarcamos un poco esta parte alrededor del ojo, lo que serían las pestañas, solamente que no aplicamos mucho detalle ahorita. Simplemente remarcamos. Posteriormente vamos a dibujar lo que son las pestañas. En este momento solamente vamos a remarcar. Muy bien. Ahora, la parte del párpado. Remarcamos la arruga y vamos a crear volumen. Sin apretar demasiado el lápiz, utilizando tonos grises, vamos a aplicar un difuminado de lado a lado del párpado. En el centro nos tiene que quedar blanco. Esto para crear volumen en el párpado. Aplicamos sombra a los lados, como ustedes ven, un tono gris, no muy oscuro. Vamos difuminando. A un tono más claro. Aplicamos con el papel higiénico para emparejar. Y aquí tenemos nuestro párpado con volumen. Como ven, así creamos a través del difuminado, a través de la sombra, creamos ese volumen en el párpado. Repetimos ese proceso directamente de la arruga. Ahora, saliendo de la arruga, aplicamos un difuminado de un tono oscuro a un tono claro hasta llegar a la ceja. Así creamos volumen. Esto sería lo que es la cuenca del ojo. Acá abajito, repetimos el proceso. Vean, no presionamos demasiado el lápiz. Es un tono gris. Observen, suave, una pequeña arruguita por aquí. Igual repetimos el proceso de emparejar el tono con papel higiénico. Vean. Así emparejamos, difuminamos un poco. Creamos volumen. Como puede apreciar, ya el ojo se ve, ya se ve más realista. Ahora vamos a pintar lo que sería la ceja. Observen que aquí aplicamos líneas continuas lo más junto posible, como simulando los pelitos de la ceja. Observen. Vean que prácticamente se puede ver los pelitos, los vellos de la ceja. Ahora sí, vamos a remarcar mejor esto, donde están las pestañas y haciendo unas líneas curvas, hacemos las pestañas. Ven como en la esquina se vuelven más espesas, están más juntitas y cerca del lagrimal, pues son más cortas y pequeñas. Repetimos el proceso. En las pestañas bajas, vean, son más tupiditas en la esquina y en la parte del lagrimal son un poco más cortitas y escasas. Muy bien, aquí tenemos ya nuestro ojo terminado. Por último, vamos a aplicar nuestra firma. Le ponen su nombre, curso y sección. Y listo. Aquí ya tenemos nuestro ojo aplicando con la técnica del grafito o del claro oscuro. Le vuelvo a repetir, este es un proceso que usted hágalo en casa, despacio y con paciencia. Como usted apreció, primero se hace un boceto con líneas muy suaves. No lo haga muy remarcado. Lo hacemos con líneas suaves al principio, porque si usted comete un error, es fácil borrarlo. Pero si usted remarca demasiado el dibujo, al momento de borrar, se hace un manchón. Entonces, inicie dibujando un boceto con líneas sencillas y posteriormente aplique el sombreado. Muy bien, jóvenes. Cualquier pregunta o duda, me la pueden hacer saber aquí en la caja de comentarios. Eso ha sido todo, jóvenes. Nos estaremos viendo próximamente. Se cuidan. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!